Son el resultado de años de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, de postergar otros ámbitos de la vida quizás, ¿no? En cuanto a lo familiar, las amistades. Bueno, siempre tenés que dejar algo, ¿no? Cuando hay un sueño. Pero bueno, esto nace, yo te diría, a ver, fue casi como sin querer. Yo tengo mi base en la docencia. Me preparé y bueno, hice el profesorado para la educación primaria, aquí en el Colegio San Martín, estoy muy agradecida y tengo muchísimas, bueno, he cosechado muchísimas amistades. Y bueno, pensé que mi vida iba a ser siempre, bueno, frente a alumnos, ¿no? Y bueno, es allí cuando una amiga me propone hacer un curso de locución con profesores del ICER, que estaba enfocada para los docentes, para perfeccionar la voz, modular, viste toda la cuestión con los chicos, para no gritar y no hacer el esfuerzo con la garganta y con la voz y toda esa cuestión. Y bueno, yo siempre muy inquieta y siempre me gustó de todo un poco. Bueno, acepté hacerlo, lo hicimos y después el trabajo final, digamos, era hacer un programa piloto en una radio. Así que bueno, elegí la radio donde estoy desde hace ya unos cuantos años, FM 2001. Allí hicimos el piloto, bueno, y ahí es donde me descubren, por decirlo de alguna manera, los directivos de la radio y me proponen hacer un programa agropecuario, que además, bueno, fue todo un gran desafío porque fue suceder a dos ingenieros muy queridos por mí, que estuvieron antes, imagínate que lo hacían dos ingenieros, y luego cayó, que uno, bueno, fue el querido recordado que ya no está entre nosotros, Adrián Bolaceli, que lo recuerdo siempre con mucho cariño, que los otros días acostábamos acá y creo que vos escuchaste la nota y que estuvo Sergio Grosso y con el ingeniero Sergio Grosso, ellas dos hacían el programa. Bueno, luego le sucedí y llevó a ellos. Así que bueno, así es como nace un poco todo esto, ¿no? La pasión, es como lo que te decía también, cuando vos me preguntabas al comienzo, bueno, lo que significaba y demás, y qué representaba y cómo uno llega a... todo esto, los premios y demás, que a veces, cada vez me da más vergüenza, como me da como una cierta, así como, no sé si decirte vergüenza, pero me cuesta mucho hablar de mí. Pero es el resultado del esfuerzo, de la dedicación y de la pasión. Yo creo que lo que se hace con pasión, no te voy a decir que no es un trabajo, porque todo lleva su esfuerzo, su tiempo, hay que... dedicación, la gente por ahí ya lo ve a uno cuando estás arregladito en la pantalla, pero hay un trasfondo y detrás de todo eso hay un gran esfuerzo que por ahí la gente no ve, andar con la cámara sola, caminarte una exposición como la que se viene agroactiva y que bueno, y que lo voy a tener que hacer con mi cámara al hombro, porque vos sabés que me hago cámaras y que bueno, que hago la producción, que bueno, desde todo, ¿no? Desde ocuparme de la parte de vender también el programa, bueno, eso requiere de un gran esfuerzo, pero si no hay pasión, creo que todo en la vida, ¿no? Ojalá todos pudiéramos vivir y todos pudieran trabajar de lo que aman. La palabra pasión a mí me gusta muchísimo.